Es físico del CERN y además estudió TELECO en Gran Canaria. Con ustedes, Javier Santolalla. Hola, hijos de Newton. ¿Listos para que les estalle el cerebro? ¿Un poquito? Porque hoy les voy a hablar de una fruta, de una manzana. No sé, pero los físicos asociamos esta fruta con la gravedad, la fuerza de la gravedad. Y es que parece ser que a un joven Newton se dice que le cayó una manzana en la cabeza cuando estaba desarrollando su teoría de la gravedad. Una gravedad que a pesar de que un nombre tan triste, ¿no? Gravedad suena fatal. Los físicos la amamos. Yo amo la gravedad, realmente la quiero mucho. Y es que, ¿te has fijado? Pase lo que pase. Realmente no importa lo que esté pasando, la gravedad siempre, siempre está ahí. Tú te levantas por la mañana y no piensas, hoy va a estar la gravedad, ¿verdad? ¿A que no? O tiras una manzana al aire y piensas, va a volver a mi mano. ¿A que no? ¿Verdad? La gravedad siempre va a estar ahí. No importa que llueve, que truene, que las palmas y el Tenerife estén en primera, los dos a la vez. No importa, siempre la gravedad va a estar funcionando. Entonces viene la pregunta, ¿entonces la gravedad siempre gana? ¿Como Rajoy? Pues, mire usted, no. Y es que hay un rincón chiquitito, recóndito del universo, donde consiguen vencer esta gravedad unos bichos muy, muy inteligentes y muy feos. Los ingenieros. Y es que existe una cosa que se llama la velocidad de escape. La velocidad de escape es la velocidad en la que tú tienes que lanzar algo para que escape de la Tierra. Entonces, la Tierra es de unos 11.000 kilómetros por segundo. Tú pones algo a 11.000 kilómetros por segundo y se va. No importa lo que sea, un satélite, una sonda, Puigdemont, da igual, se va. Hay alfa centauría que le den asilo, da igual, todo fuera. Realmente, esta propiedad, la velocidad de escape, es una propiedad que además es curioso porque depende de las características del lugar donde se encuentre. Así, por ejemplo, en la Tierra es de 11.000 kilómetros por segundo. Pero si tomáramos la Tierra y la comprimiéramos, manteniendo su masa pero reduciendo su radio, la velocidad de escape iría aumentando 30.000, 40.000, 50.000 kilómetros por segundo. En el momento en que hemos comprimido la Tierra, manteniendo su masa al tamaño de algo así como esta pelota de papel, habremos transformado la Tierra en una prisión cósmica. La velocidad de escape será de 300.000 kilómetros por segundo. ¿Le suena? Es la velocidad de la luz, la velocidad máxima que se puede alcanzar. Hemos convertido la Tierra en un agujero negro. Claro, uno se pregunta, muy bien, ¿a qué me estás contando? Vaya mierda, porque realmente nadie puede comprimir la Tierra a ese tamaño. Bueno, pues tengo una noticia interesante y es que el universo se guarda una forma de crear estos monstruos del espacio-tiempo. Y para demostrarlo necesito un voluntario, un científico y un mechero. No voy a quemar a nadie, ahí tengo voluntarios, sí, señora, adelante, un aplauso. ¿Y el mechero? ¿Alguien tiene un mechero? ¿Nadie tiene un mechero? ¿No se fuma ya? Adelante, adelante, acércate. Muy bien, ¿cómo te llamas? María Teresa. Bueno, María Teresa, toma el asiento. Ven aquí, con la silla. Con la silla, acércate aquí. No la tienes. Ah, a Torquemada le gusta esto, ¿no? Bien, siéntate. Dale fuerte. Ahí está, perfecto. Fuerte, tú dale, sin miedo. Así. Bueno, ¿ven? Hemos creado una estrella. Una estrella no es más que un equilibrio estable entre dos fuerzas opuestas. La gravedad y la presión de radiación. En este estado, una estrella puede estar brillando durante miles de millones de años. Tienes tiempo, ¿verdad? Bueno, hay una diferencia entre ella y yo. Ella es la gravedad. Yo soy la presión de radiación. La presión de radiación es como la llama de este mechero. Dentro de una estrella se produce un conjunto de reacciones termonucleares que hacen que esta estrella brille. Pero dependen del material, del combustible de la estrella, el hidrógeno. Lo mismo que este mechero depende de su combustible, el gas. Así, llegará un momento en que el mechero acabe con su combustible, al igual que lo ocurre con la estrella. En ese momento, la estrella se apagará y la presión de radiación acabará de ejercer su fuerza. Momento en el cual la gravedad no encontrará ningún tipo de oponente y vencerá creando un agujero negro. Un aplauso para nuestro agujero negro, creadora de agujeros negros, madre de dragones. Es así como el cosmos crea estos monstruos del espacio-tiempo. En el momento en que se produce ese desequilibrio de fuerzas que hace que toda la materia se comprima en un punto de energía infinita que conocemos como singularidad. Esto es lo que le ocurre con estrellas de en torno a 5 o 10 masas solares cuando acaban con su combustible nuclear, acabando sus días en un agujero negro. Un lugar del cosmos donde siempre la gravedad siempre, siempre, siempre gana, como Rajoy. En cualquier caso, sabemos que estos monstruos del espacio-tiempo existen, pero sus propiedades internas no se conocen bien. Y es que las condiciones que se dan dentro de un agujero negro son tan extremas que nadie es capaz de describirlas. Por eso, los seres humanos construimos acelerados de partículas, lugares donde se dan las condiciones, las densidades de energía que nos permiten entender cómo funciona un agujero negro o el Big Bang. Y para que lo entiendan, les voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, imaginen que yo quiero ver cómo funciona un reloj, un reloj como este, un reloj normal. Un físico, si quiere ver cómo funciona un reloj, lo que haría sería esto. No me den un iPhone. Al hacerlo, al romper el reloj, puedo acceder a sus partes internas y entender cómo funciona. Así puedo llegar a las agujas, incluso al mecanismo interno del reloj, para entender su comportamiento. Sin embargo, la física de partículas es mucho más especial que esto. Y es que el mundo cuántico es un mundo diferente, que hace que las cosas sean más interesantes. Para que lo vean, imagínense que yo pudiera acceder al mundo cuántico y traerme un reloj. Un reloj como este, un reloj cuántico. Si yo quisiera saber cómo funciona este reloj, ¿qué haría? ¿Se imaginan, no? Al hacerlo, vería que tengo las partes del reloj, pero además aparece una papa, una libreta o un lapicero. Y es que es así como funciona el mundo cuántico. Las colisiones de partículas, cuando chocamos protones a altísima energía, aparecen partículas que no forman parte de las partículas colisionantes. Así podemos recrear el origen del universo y ver partículas que no existen en nuestro entorno. En el gran colisionero de ladrones de Ginebra, una máquina de 27 kilómetros de longitud, 100 metros bajo tierra, se recrean el origen del universo como era tan solo unas fracciones de tiempo mínimas después del origen del universo, hace 13.800 millones de años. En esas colisiones se crean partículas que solo existieron entonces, al inicio del universo. Partículas que desaparecieron, se extinguieron para siempre. Así los físicos de partículas podemos recrear estas partículas que existieron entonces y que no han existido desde entonces en el universo, convirtiendo a los físicos de partículas en auténticos paleontólogos del cosmos. Muchas gracias.